Son las 8 de la noche de este jueves, jueves 30 de junio del 2022 y quiero darte las gracias precisamente por estar el día de hoy aquí como cada jueves en Motivación TV con tu servidor y amigo Álvaro Patricio. Mira, a lo largo de todos estos años ya en donde hemos estado transmitiendo a través de la distancia, es decir, a través de internet, cada uno de ustedes con sus comentarios, con sus sugerencias de temas. Créelo, créelo que a mí en lo personal me han enriquecido y el tema del día de hoy tiene que ver precisamente con esto, porque era un tema en donde cuando a mí me lo propusieron, yo decía a ver, pero es que en un momento dado, cómo podemos integrar este tema que nos están pidiendo, cómo lo podemos integrar a este espacio de superación personal. Obviamente en ese momento estaba yo totalmente cerrado de mente y conforme me fui interiorizando en el tema, conforme lo fui estudiando, como fui investigando, pero sobre todo dándome cuenta de todos estos aspectos en los que yo caía cada día de mi vida. Bueno, pues al final de cuentas creo yo que quedó un tema que va a ser muy interesante y va a ser muy interesante porque es algo que estamos haciendo el día de hoy tú y yo, es algo en lo que estamos ocupando nuestro tiempo el día de hoy tú y yo y este algo tiene que ver con las redes, las redes sociales y vamos a ver qué interesante es porque inclusive hay una película de la cual vamos a hablar un poco más tarde, hay una película que tiene que ver con esto precisamente y que si no hubiera yo visto esta película y si no hubiera yo conjuntado toda esta información seguramente el día de hoy yo todavía no alcanzaría a determinar el grado que cada uno de nosotros podemos tener en este aspecto. Así es que te doy las gracias por estar aquí en Motivación TV y pues vamos a empezar, vamos a empezar el tema del día de hoy. Seguramente tú reconoces este objeto y sabes de qué es, pero sobre todo sabes para qué es y el hecho de que lo tengamos aquí, el hecho de que tú lo recuerdes, es más el hecho de llevarlo a mi boca, seguramente para ti te trae recuerdos. Tal vez en este momento mi dicción no sea tan buena, pero tiene que ver precisamente con esto que yo tengo aquí, ¿qué recuerdos te trae esto? ¿Te estás yendo hacia tu niñez? ¿Te estás yendo hacia esa parte en la cual tal vez tú llegaste a utilizar esto? Y si no lo llegaste a utilizar probablemente, probablemente lo utilizaste con tus hijos, con tus hijas. Pero el hecho de utilizarlo el día de hoy, ¿qué crees que suceda? Para ti, ¿qué representa esta imagen que yo tengo con este chupón? Y a lo mejor en este momento estás pensando, puta qué bruto Álvaro, ya se volvió loco, ¿qué es lo que está pasando? O hasta dónde está llegando nuevamente a su niñez para alcanzar esto. Bueno, yo te pregunto y dame la oportunidad de seguir en el tema y ya tú sabrás si me das la razón o no. Pero yo te pregunto como parte fundamental de este tema, este tema que se llama ¿te gusta el chupón digital? ¿Chupón digital? Este es un chupón, así lo conocemos al menos aquí en México. En otros lados, como por ejemplo en España, lo conocen como chupete. Pero independientemente de cómo lo conozcas, todos sabemos por qué es la misma figura e inmediatamente nos lleva hacia alguna parte de nuestra vida, hacia algún tiempo de nuestra vida. ¿Te gusta el chupón? Después de que lo dejaste, lo volviste nuevamente a tener entre tus labios o no? ¿Por qué? ¿Por qué esto ya era cosa de niños? ¿Y cuál es la pregunta fundamental que tenemos para este tema? ¿Te consideras tú que todavía estás en la chuponfancia? La chuponfancia es un término que yo estoy utilizando. ¿Por qué? Porque inclusive fíjate que hace poco veía yo en la televisión de alguien muy famoso, no voy a decir el nombre, pero de alguien muy famoso que decía que al acostarse se utilizaba su chupón. Es decir, se duerme todavía a pesar de que esta persona debe tener ahorita unos cuarenta y tantos años. Es alguien muy conocido acá en el medio artístico mexicano. Bueno, pues que cada vez que se va a acostar se va con su chupón en la boca. Y así se acuesta. Y así se duerme. ¿Hay aquí alguien que todavía lo sigue utilizando? Tal vez no me contestes ahí si no lo quieres contestar. Está bien, no hay problema. Pero aquí lo importante es que cada uno de nosotros hagamos esta reflexión. ¿Te consideras todavía tú en la chuponfancia? Insisto, este término de chuponfancia es un término que salió con la preparación de este tema, la chuponfancia. Es decir, esa etapa de la infancia de nuestra vida en la cual empezamos a utilizar el chupón. O esa etapa en la infancia de nuestros hijos, de nuestras hijas, en las cuales nosotros fuimos y compramos un chupón para dárselo a ellos, a nuestros hijos, a nuestras hijas. O que tal vez nuestros padres los compraron para dárnoslos a nosotros. La chuponfancia. ¿Consideras tú que en este momento, hoy que es 30 de junio del 2022, siendo un poquito más de las 8 de la noche, ¿Consideras tú que aún sigues en la chuponfancia? Vamos a ver más adelante, a ver si lo sigues pensando, si sigues diciendo que sí o que no, de acuerdo a lo que hayas tú contestado con esta pregunta. Pero aquí lo importante es tratar de recordar, ¿para qué nos daban el chupón? O en todo caso, ¿para qué le dábamos nosotros a nuestros hijos un chupón? Yo digo que hay cuatro aspectos fundamentales por los cuales utilizábamos un chupón. El primero, para tranquilizarnos. El segundo, para callarnos. El tercero, para relajarnos. Y el cuarto, para dormirnos. Entonces, imagínate cuántos usos podía tener o cuántos objetivos podía tener este chupón. Podía ser para tranquilizarnos, para callarnos, para relajarnos o para dormirnos. Esto hace eso, ¿sí? Esto lo hace. Y tal vez, si el día de hoy tú tienes problemas de sueño, ¿qué crees que pasaría si te compras un chupón, como yo me lo compré, y en un momento dado, si tienes problema de sueño, te lo vuelves a usar? ¿Crees que en un momento dado sirva para que vuelvas a conciliar el sueño? ¿Crees que sirva para tranquilizarte? ¿Crees que sirva para relajarte? ¿O crees que sirva para dormirte? ¿Para callarte? Dentro de las técnicas de relajación que yo he conocido, pues nos hablan de yoga, nos hablan de meditación, nos hablan de visualización. Pero nunca he escuchado, yo no sé si tú, nunca he escuchado que una técnica de relajación sea la chuponfancia. Es decir, el que te compres un chupón y que lo utilices para cualquiera de esos cuatro aspectos. Para tranquilizarte, para callarte, para relajarte o para dormirte. ¿Lo habías tú escuchado? Bueno, pues ahí ya tienes una técnica más que te puede servir para cualquiera de estos cuatro aspectos de la vida. Y yo te pido, seguramente en tu casa en este momento ya no tienes chupón. Bueno, eso creo, salvo que tú lo estés utilizando. Pero visualízate tú con un chupón. ¿Para qué lo utilizarías? ¿Para tranquilizarte? ¿Para callarte? Porque es cierto que en muchas ocasiones hacemos berrinche. Y entonces cuando hacemos berrinche, ¿cómo nos callamos? ¿Nos callamos con un chupón? ¿O cómo nos estamos callando? ¿Lo utilizas simple y sencillamente para relajarte en este mundo de prisas en el que estamos? ¿O lo utilizas para dormirte? Y ahí tienes tú ¿Cuáles son algunos de los usos por los cuales desde chiquitos nos daban el chupón? Sin embargo, el chupón, por supuesto, tiene una vida útil. Sin embargo, el chupón se supone que no es para estarlo utilizando indiscriminadamente durante toda la vida. Se supone, eso es lo que dicen los estudios. ¿Por qué? Porque dicen que después de los dos años el seguirlo utilizando nos pudo haber llevado a tener problemas en nuestras encías. Y de esto los odontólogos le voy a preguntar a mi hija Anabel que tal vez nos esté escuchando aquí. Y si es así, si nos estás escuchando, mi amor te pido que pongas ahí ¿Por qué después de los dos años el seguir utilizando un chupón podría resultar malo o nocivo o no conveniente? Entonces, podríamos tener problemas con nuestra dentadura podríamos tener problemas con nuestra encía pero sobre todo y emocionalmente hablando psicológicamente hablando podría tener el efecto de que dependiéramos del chupón y tal vez a los dos años lo dejamos tal vez a los tres años tal vez al año no sé cuándo habramos cuándo habremos dejado ese chupón pero ¿qué crees? Te tengo una noticia y es una noticia que tal vez te lleve a una sorpresa fenomenal y esa noticia es de que el día de hoy yo estoy completamente seguro que tú tú sigues utilizando el chupón ¿Cómo, Álvaro? ¿Con quién has hablado de mi familia para que te diga que estoy utilizando chupón? ¿Por qué me le estás levantando ese falso, Álvaro? Yo ya no utilizo el chupón ¿Qué crees que sí estás utilizando un chupón? Pero el chupón que estás utilizando es un chupón digital ¡Ah, chinga! ¿Un chupón digital? Sí, un chupón digital Yo solamente te pido que me permitas que avancemos un poco más en esta disertación y entonces tal vez tú me puedas decir ¿Qué crees, Álvaro? Tenías toda la razón Sigo utilizando un chupón pero es un chupón digital O tal vez me digas ¿Qué crees, Álvaro? Que no Yo no utilizo ese chupón digital Vamos a ver más adelante si tú lo confirmas o no lo confirmas Por lo tanto les doy las gracias a todos a quienes están ya en este momento conectados Lo agradezco y agradezco muchísimo Ya estoy aquí viendo ya algunos comentarios que me están mandando los cuales agradezco muchísimo el que lo estén mandando Aida y Bet excelente y fuerte tema Gracias tanto para ti como para Marilú un abrazo y un beso para las dos Gracias Gracias por estar aquí Igualmente para Irma Musiño Muchas, muchas gracias Marta Calderón Katy Galván Gracias, gracias por estos comentarios que lo están haciendo Jorge, Jorge Jorge Cortés Muchas, muchas, muchas gracias Te mando un abrazo y gracias también por todos tus comentarios a todas mis publicaciones Bueno Ya vimos para qué se utiliza el chupón Ya vimos Ya en este momento entramos a esa parte para saber si seguimos cada uno de nosotros utilizando este este chupón y que como yo te lo digo y te lo estoy afirmando yo sé que tú sigues utilizando un chupón ¿Cuál es ese chupón? El chupón digital Ya aquí veo que está entrando también mi hija Anabel que es dentista muchos de ustedes la conocen y les comentaba mi amor creo que ya nos pusiste no sé si ya nos pusiste el comentario no todavía no les comentaba ¿Qué pasa si después de los dos años seguimos utilizando el chupón? ¿Qué pasa en nuestras encías? ¿Qué pasa en nuestra dentadura? Para que sepamos también y nos ilustremos todos de por qué después de dos años de seguir utilizando el chupón puede ser nocivo para nuestra salud ¿Pero qué crees que suceda con el chupón digital? Después de utilizarlo dos años continuos ¿Crees que en un momento dado pueda tener alguna situación adversa para nuestra salud? Y no tanto nuestra salud física que la pudiera tener sino para nuestra salud de tipo emocional y lo vamos a ver lo vamos a ver más adelante Yo te pregunto ¿Ya dejaste de utilizar el chupón? ¿O eres dependiente del chupón? ¿Te consideras tú un chupón dependiente pero en este caso emocional? ¿Te consideras tú un chupón de un chupón dependiente emocional? Fíjate ya cuántos términos llevamos ya llevamos dos por un lado la chuponfancia es decir esa etapa en la cual cada uno de nosotros utilizamos o la mayoría de nosotros utilizamos este chupón y si no lo utilizamos seguramente lo utilizamos con nuestros hijos y la otra el otro concepto del cual estamos hablando si somos chupondependientes emocionales es decir somos emocionalmente dependientes del chupón y cada uno de nosotros va a contestar eso ¿crees que el tema sea interesante? apenas estamos empezando ¿crees que sea interesante? si es así te doy las gracias por estar aquí y te doy las gracias también por compartirlo aparte de los likes que ya veo que me están poniendo ahí los cuales agradezco mucho también te voy a pedir que lo compartas y que lo compartas para que otras personas vengan y también nos cuente sus experiencias con el chupón y más con el chupón el digital del cual vamos a hablar un poco más adelante pues para saber qué es lo que está pasando y que podamos aprender todos juntos así es que gracias gracias por compartirlo con tus familiares con tus amigos con tus vecinos con tus contactos que tengas a través de las redes sociales gracias gracias por hacerlo yo sé que muchos de ustedes y muchas de ustedes cuando se mandó toda la información y la promoción de este tema inmediatamente me contestaron lo vamos a compartir lo vamos a compartir lo cual agradezco y honro honro muchísimo gracias mira porque estamos hablando y a lo mejor en este momento dices quién sabe de cuál fumó Álvaro el día de hoy que está mezclando cosas que no tienen nada que ver por un lado está hablando de las redes sociales por otro lado está hablando de un chupón que tiene que ver un chupón con las redes sociales bueno yo digo que las redes sociales es nuestro chupón digital actualmente cada una de las redes sociales es nuestro chupón digital actualmente y lo afirmo categóricamente y aquí quiero hacer una aclaración no estoy hablando de internet estoy hablando única y exclusivamente de las redes sociales a cuáles redes sociales me estoy refiriendo me estoy refiriendo por ejemplo a facebook como en el que nos encontramos en este momento me refiero a twitter me refiero a instagram me refiero a tiktok y me refiero a whatsapp te suenan cada una de esas redes sociales tienes cuenta tú en cada una de esas redes estamos hablando de facebook en el que si tienes cuenta porque aquí estamos conectados tú y yo y lo agradezco mucho tienes twitter tienes tiktok tienes instagram tienes también whatsapp seguramente whatsapp también lo tienes que son de las más más utilizadas de las que más utilizamos bueno yo aquí hago esta gran diferencia entre lo que es internet y lo que son las redes sociales y toda la plática del día de hoy todo el tema del día de hoy va a ir enfocado hacia estas redes sociales puede haber más y de hecho hay más pero me estoy enfocando en estas cinco porque porque son las cinco que ocupan los primeros cinco lugares que utilizamos los mexicanos en redes sociales es decir tanto tú como yo y todos los mexicanos que estamos aquí y todos los que vivimos aquí en México estas cinco sociales redes sociales que acabamos de mencionar ocupan son el top five ocupan los cinco primeros lugares de utilización hay muchas otras hay muchísimas otras y cada día siguen saliendo más y por qué los separo de internet por qué porque en internet cada uno de nosotros normalmente entramos para hacer investigación entramos para aprender entramos para buscar alguna otra cosa pero las redes sociales tienen el concepto de interacción con otras personas tal vez en internet no porque si tú te entras a internet para buscar específicamente o investigar investigar perdón específicamente algún tema algún asunto en particular pues no hay interacción simple y sencillamente estás tú yendo a ese tema y empiezas a investigar empiezas a leer empiezas a darte cuenta pero qué pasa con las redes sociales como su nombre lo indican son sociales y por lo tanto están implicando un intercambio que estamos teniendo con otras personas entonces por eso hago esa gran diferencia y por eso me estoy dedicando exclusivamente a lo que son las redes sociales y por qué estoy comparando yo a un chupón con las redes sociales y por qué le estoy llamando a las redes sociales el chupón digital de la actualidad y por qué decíamos hace un rato que un chupón lo utilizamos para qué para tranquilizarnos para callarnos para relajarnos o para dormirnos las redes sociales para qué las utilizamos mira normalmente las redes sociales para qué las utiliza en qué momento más bien en qué momento estamos utilizando las redes sociales yo digo que hay dos momentos cuando estamos aburridos o cuando estamos estresados cuando estamos aburridos que hacemos inmediatamente agarramos el celular o agarramos nuestra tablet y empezamos a entrar a nuestras redes sociales cuando estamos aburridos cuando estamos estresados para qué lo hacemos entramos para calmarnos entonces fíjate cómo tiene este común denominador tanto el chupón como las redes sociales porque así como dijimos que el chupón nos sirve para tranquilizarnos para callarnos para desestresarnos o relajarnos y para dormirnos las redes sociales sirven exactamente para lo mismo sirven para tranquilizarnos sirven para callarnos ¿por qué? porque empezamos nosotros a interactuar en las redes sociales pero estamos callados aquí estamos nuestra mente para estar en esa red social igualmente nos sirve para relajarnos salir del mundo exterior en el que estamos supuestamente para entrar a un mundo interior y nos sirve para dormirnos porque yo conozco a muchas personas que se duermen con las redes sociales prendidas o es lo último que hacen en la noche y están revisando todas sus redes sociales antes de dormirse yo le he llegado a hacer y lo acepto y lo reconozco en este momento por lo tanto si sirven exactamente para lo mismo entonces el chupón que físicamente utilizábamos para esos cuatro conceptos ahora siendo un chupón digital lo utilizamos exactamente para lo mismo pero es digital ¿por qué? porque tiene que ver con las redes las redes sociales y por eso yo digo que las redes sociales son nuestro chupón digital y vámonos a las estadísticas te voy a decir tres estadísticas que son muy importantes y que tienen que ver con nosotros en primer lugar ¿sabes tú cuál es el promedio de tiempo que utilizamos en el mundo en redes sociales cada una de las personas? dos horas con 27 minutos en un día estoy hablando de los casi ocho mil millones de personas que estamos en este mundo es decir esas ocho mil millones de personas utilizamos dos horas 27 minutos al día para estar en redes sociales pero este es un promedio a nivel global a nivel mundial ¿qué sucede específicamente en México? bueno esas dos horas 27 minutos que es a nivel global en México estamos yo diría que gastando porque aquí no es invirtiendo aquí estamos gastando tres horas con 20 minutos nada más en redes sociales nada más en redes sociales si además te metes a internet bueno pues ya estás utilizando un tiempo más adicional frente a la pantalla si además de todo esto también te pones a ver la televisión ¿sabes los mexicanos cuántas horas estamos o cuántas horas tenemos prendida la televisión en promedio en un día? cinco horas y media imagínate entonces si sumamos las tres horas con 20 minutos que tenemos en redes sociales a eso le agregamos las cinco horas y media que utilizamos en la televisión ahí ya estamos con cerca de nueve horas al día nos faltan las horas de internet que ponle tú que sea una hora más estamos hablando de aproximadamente 10 horas al día que estamos enfrente a la pantalla yo te tengo una noticia yo nada más nada más te estoy pidiendo una hora un poquito más una hora con 15 minutos a la semana no al día es decir cada jueves yo te propongo una hora con 15 minutos para estar aquí tú y yo en motivación TV una hora con 15 minutos a la semana es decir cada jueves pero si cada uno de nosotros nos vamos al tiempo personal que estamos utilizando o que estamos destinando para las redes sociales tres horas con 20 minutos y decimos que no tenemos tiempo para otras cosas decimos que no tenemos tiempo para la familia decimos que no tenemos tiempo para hacer una llamada decimos que no tenemos tiempo para hablar con alguien decimos que no tenemos tiempo para solucionar un problema decimos que no tenemos tiempo para dedicarnos a nosotros en qué momento quieres Álvaro que yo utilice tiempo para mi superación personal para mi evolución personal yo no tengo tiempo a ver si estamos utilizando en promedio tres horas 20 minutos nada más para las redes sociales que te vuelvo a decir al hablarte de redes sociales me estoy refiriendo principalmente a twitter a instagram a whatsapp a tiktok y a facebook nada más ahí si estamos utilizando dos horas tres horas con 20 minutos al día porque no tenemos tiempo para nosotros yo aquí a través de motivación te he invitado a muchas personas y he invitado a muchas personas pues para que se acerquen para que nos escuchen para que intercambiemos opiniones y todo y muchos me han contestado te lo agradezco mucho álvaro pero que crees que crees y así hasta me lo dicen que crees no tengo tiempo ok está bien pero aquí mi propuesta del día de hoy es de que tanto tú como yo hagamos conciencia de cuánto tiempo estamos utilizando exclusivamente en las redes sociales mira yo hace algunos programas hace bastantes programas bueno antes de eso permíteme refrescarme con mi refresco favorito que tú sabes que es la chaparrita que hoy tocó de piña de piña de piña tocó bueno hace algunos hace ya muchos muchos programas muchas semanas yo te decía que un día cada semana a mí me van llegando el tiempo que yo tengo en pantalla que tiempo el tiempo que yo tengo en internet cada día y me escandalice porque porque en internet yo cada día ando sobre las cuatro horas cuatro horas y media cada día entonces me escandalice sin embargo ahora me doy cuenta de esas que de esas cuatro horas cuatro horas y media yo gran parte de esas cuatro horas cuatro horas y media la utilizo en investigación es decir estoy en internet investigando estoy en internet aprendiendo estoy viendo videos que tengan que ver con superación personal estoy viendo videos que me brinden herramientas para poder mejorar como persona y en redes sociales claro que si entro y yo tengo todas estas que te acabo de mencionar todas no excepto tiktok yo no tengo tiktok ese no lo he querido abrir porque dije ya está aquí ya con esas cuatro que ya tengo ya con eso basta y sobra y claro que le dedico un tiempo cuánto no sé pero lo que sí sé es que de esas cuatro horas cuatro horas y media que yo estoy frente a la pantalla en internet al menos al menos una hora hora y media en un día estoy en redes sociales todo el demás tiempo estoy en internet y estoy en internet enterándome de otros aspectos que tienen que ver con la psicología positiva con la superación personal es algo que a mí me apasiona por lo tanto yo siempre estoy metido en eso como muchos de ustedes me conocen y saben que yo ando con un libro para todos lados no siempre es el mismo libro por supuesto lo termino de leer y viene otro y hoy me llegaron otros dos que apenas se encargué antier en fin pero aquí lo importante es que cada uno de nosotros nos demos cuenta realmente cuánto tiempo estamos destinando exclusivamente a las redes sociales y es importante por los datos que vamos a dar un poco más un poco más adelante mira por ejemplo cuáles son las consecuencias de estar mucho tiempo en redes sociales yo no sé si tú viste o ya has visto y si no la has visto te la recomiendo ampliamente una película que se llama el dilema de las redes sociales es una gran película es un gran documental porque precisamente nos hacen tomar conciencia de esto en donde podemos llegar a decir oye en qué estoy invirtiendo en qué estoy no tanto invirtiendo porque no es una inversión pero sí en qué estoy utilizando mi tiempo que es valiosísimo y que ya no va a regresar en qué lo estoy utilizando si después de esto yo decido seguir con las redes sociales y dedicar gran parte de mi día a las redes sociales pues está bien cada quien lo decidimos está bien no hay ningún problema simple y sencillamente insisto mi objetivo del día de hoy es de que tú tomes conciencia de ese tiempo que tú estás destinando a las redes sociales para que de ahí definas si seguir ahí es más a lo mejor decides incrementarla decir yo nada más estoy cuatro horas o nada más estoy tres horas me voy a aventar otra hora simplemente porque sí ok perfecto está bien o lo contrario tal vez decides bajarle ese tiempo a las redes sociales y utilizar más tal vez internet para aprender otras cosas en las que no tengas interacción con otras personas y te dediques a aprender te dediques a tomar un curso te dediques a investigar sobre algún asunto que a ti te llene te llene a ti interiormente entonces ¿cuáles son algunas de las consecuencias de estar mucho tiempo en las redes sociales? en primer lugar fatiga visual imagínate estar tres horas veinte minutos en promedio en frente a la pantalla fatiga visual vas a hacer que tu vista y luego porque yo recuerdo a una oftalmóloga la cual visitamos frecuentemente que decía es que la mayor parte de la gente que viene aquí viene con vista cansada pues sí ¿por qué? porque estamos en frente a la pantalla y lo que estamos provocando es fatiga visual entonces viene la vista cansada que no nada más de esto por supuesto porque a través de los años ahora sí que todo lo que hemos visto en nuestra vida pues hay una fatiga una fatiga visual y eso a que es a lo que nos lleva pues precisamente a que tengamos que utilizar lentes etcétera etcétera pero esta fatiga visual la tenemos de estar tanto tiempo en frente a la pantalla en segundo lugar hay una desconexión emocional ¿por qué? porque nos metemos a un mundo que no es el nuestro en las redes sociales nos desalojamos de nosotros mismos y tal vez llegamos a sentir emociones pero llegamos a sentir emociones por otros no por nosotros mismos en lugar de estar centrados en nosotros estamos centrados en las otras personas igualmente puede ser que haya cambios de estado de ánimo ¿por qué? porque al estar en redes sociales ¿qué pasa si tú mandas un mensaje por whatsapp y no te lo contestan rápido? tal vez tú lo mandaste muy ilusionada lo mandaste enamorada lo mandaste contenta y ves que la otra persona lo leyó y no te contestó ¿crees que haya un cambio en tu estado de ánimo? por supuesto que lo hay tal vez tú no te hayas dado cuenta pero por supuesto que lo hay otro aspecto importante es el desligarte de otros ¿por qué nos fíjate parece una paradoja en donde si yo estoy conectado con otro a través de una red social me estoy desligando de otros pero me refiero a que me desligo físicamente de otros porque yo puedo estar en mi casa seguramente tú has visto esas escenas que tal vez nos han pasado a muchos de nosotros en nuestra mesa en nuestro comedor en donde estamos sentados y cada uno estamos en nuestra propia red social y estamos físicamente juntos con la familia pero cada uno de los miembros de la familia está en el mundo virtual por eso es lo que yo digo que hay que nos desligamos físicamente de otros para entrar a un mundo virtual con otras personas también nos llega a una falta de privacidad ¿por qué? porque en todas las redes sociales nos estamos mostrando y estamos viendo que las otras personas también se están mostrando están mostrando su vida están mostrando su estado de ánimo están mostrando absolutamente todo algunos más algunos menos pero al final de cuentas nos estamos mostrando dentro de las redes sociales por supuesto que hay una insatisfacción personal ¿por qué hay esa insatisfacción personal? porque normalmente en las redes sociales cada uno de nosotros ponemos y lo vamos a ver más adelante el yo mejorado es decir yo pongo mis fotos pero en donde me veo bien yo pongo los lugares en donde veo para que todos los demás vean en donde estuve si te das cuenta y entonces ¿qué es lo que sucede? que viene una insatisfacción personal porque nos empezamos a comparar con los otros y de un momento podemos decir mira fulanito o fulanita está en este momento en París ahí se ve la torre Eiffel o están dentro van surcando el río Sena en este momento en la noche y están viendo París de noche por eso le llaman ciudad luz y entonces me empiezo a comparar ¿por qué? porque yo hace muchos años y yo quisiera estar en este momento navegando por el río Sena en la ciudad luz y me comparo y como no estoy en este momento yo simple y sencillamente estoy aquí sentado en mi casa pues viene una insatisfacción personal igualmente nos produce una baja autoimagen porque nos estamos comparando con los otros una disminución de afecto porque yo no puedo querer a alguien no le puedo demostrar mi afecto a alguien a través de la pantalla ni alguien me podrán decir que me quieren y me sí ok ok es una forma de demostrar pero totalmente impersonal ¿por qué? porque es virtual ese tipo de comunicación produce soledad porque como yo te decía podemos estar aquí todos unidos pero cada quien estamos solitos en nuestra propia red social y no nos soltamos de esta red social y estoy yo solito y me está propiciando soledad hay dificultades de sueño por todo esto que está provocando la red social hay ansiedad por lo que yo te decía mandas un mensaje y estás esperando la respuesta y ves que no te contestan y entonces ¿qué haces? en algunos casos incluso se ha llegado a determinar que hay depresión depresión porque estamos viendo el mundo en el que viven todos los demás y es un mundo que yo quisiera vivir y no lo estoy viviendo y por lo tanto me tiro a la depresión porque ¿cómo es posible que todo el mundo esté así? y como me estoy comparando yo no pueda tener todo eso que tienen los demás y por lo tanto me voy a la depresión pero más importante aún en el aspecto negativo es de que hay creación de escenarios ficticios es decir estamos creando escenarios ficticios escenarios que no existen escenarios que inclusive mostramos a los demás pero que realmente no están existiendo o si existen no son en la forma en la que están vamos si físicamente estando físicamente juntos cuando nos llegan a preguntar ¿cómo estás? y decimos bien pero nosotros sabemos que no es cierto ahí estamos ya creando un escenario ficticio ahora imagínate a través de la pantalla tremendo tremendo ¿no? entre más tiempo estemos en redes sociales mayor es el grado de insatisfacción personal ¿por qué? porque tratamos de cubrir vacíos existenciales yo te decía desde mi punto de vista ¿por qué entramos normalmente a las redes sociales? entramos porque estamos aburridos o porque estamos estresados y en ambos casos quiere decir que hay un vacío existencial a pesar de que decimos que no tenemos tiempo a pesar de que decimos que la vida se nos va muy rápido que el día se nos va muy rápido hay vacíos dentro de nosotros que tratamos de cubrir con las redes sociales por supuesto y lo tengo que decir las redes sociales tienen efectos positivos por supuesto que sí yo no estoy diciendo que las redes sociales en todos los aspectos sean malos no por supuesto que también tienen aspectos positivos como cuáles en primer lugar la oportunidad de socializar tenemos así sea la distancia así sea a través de la pantalla tenemos la oportunidad de socializar con otras personas de conocer a otras personas tenemos la oportunidad de reencontrarnos con otros seguramente muchos de los que estamos aquí si no todos hemos tenido la oportunidad de reencontrarnos con personas a las que no veíamos hace muchísimo tiempo yo te he platicado y seguramente tú también estás en el mismo caso de el reencuentro que yo he tenido con compañeros de la secundaria con compañeros de la primaria es más con compañeros de la infancia con mis hermanos de cuna como yo les llamo y que después de mucho tiempo porque cada quien empezó a hacer su propia vida y cada quien empezó a irse hacia lugares diferentes pues llegó un momento en que a través de las redes sociales empezamos a contactar y llegó un momento en el que dijimos oye pues qué bueno ahora vamos a reunirnos nuevamente y nos vimos prácticamente nacer estuvimos hasta en el mismo hospital nacimos en el mismo hospital y hoy hemos tenido la oportunidad de ese reencuentro y esto por supuesto gracias a las redes sociales igualmente tenemos la oportunidad de aprender de aprender de otros de aprender de todo lo que está sucediendo ahí podemos también tener esa oportunidad ¿por qué? porque al final de cuentas cada uno de nosotros somos alumnos somos alumnos de la vida hay mucha gente que nos dice que somos maestros pues es que yo digo que somos alumnos y somos maestros a la vez ¿por qué? porque yo puedo ser maestro a través de mi propia experiencia de vida pero tú también eres maestro o maestra a través de tu experiencia de vida y por lo tanto yo soy un alumno tuyo o soy un alumno tuyo sí de todas esas vivencias todas esas experiencias que tú has tenido y que si nos la compartes voy a aprender de ti cómo pudiste solucionar algo cómo le hiciste para esta otra cosa cómo le haces para cambiar de ánimo lo que sea si te das cuenta entonces es una oportunidad por supuesto también de aprender es una comunicación a distancia a nivel global porque hoy por hoy nos podemos comunicar a cualquier parte del mundo a cualquier parte del mundo hace un rato hace aproximadamente unas dos horas yo estuve conectado que por cierto hago un paréntesis tú sabes que soy coautor del libro un último libro que se acaba de hacer un pre lanzamiento que tiene que ver con la visión masculina en época de pandemia de hecho así se llama el libro visión masculina en época de pandemia es decir aquí en este libro viene la opinión viene la narración de las experiencias emocionales que tuvimos 15 hombres en la pandemia 15 hombres que estuvimos encerrados en lo que yo llamo y tú lo sabes bien el retiro mágico 15 hombres que tuvimos que irnos de nuestro trabajo a nuestra casa y encerrarnos en un lugar y estar ahí por prácticamente año año y medio dos años en algunos de los casos saliendo muy poco con cubrebocas con la incertidumbre con el miedo de contagiarnos en fin con muchas cosas y es un libro que yo te lo recomiendo ampliamente sobre todo yo digo que es un libro que aunque fue escrito por hombres si por supuesto es para hombres pero es también para mujeres porque es para hombres para que se den cuenta los hombres que cada uno de nosotros somos vulnerables y que tenemos el derecho para expresar esa vulnerabilidad que cada uno de nosotros tenemos y que si aprendimos desde pequeño de que nosotros debíamos de ser fuertes que no deberíamos de llorar que lo que tú quieras hoy por hoy lo podemos expresar nosotros lo expresamos a través de escribirlo de 15 capítulos que vienen aquí en este libro y que hoy precisamente ya es el lanzamiento a nivel físico el pre lanzamiento fue hace hace algunas semanas y fue a nivel digital precisamente el libro digital y hoy ya está saliendo el libro físico independientemente que en el mes de noviembre allá en la ciudad de Nueva York va a ser el lanzamiento ya a nivel mundial pero ya ya puedes tener el libro en su versión física en formato físico pasta blanda ya lo puedes tener bueno yo estuve hace un rato en una reunión que tuvimos todos los coautores con un grupo de damas que nos empezaron a hacer preguntas acerca del libro y había gente de Francia había gente de Chile había gente de Uruguay había gente de Colombia de aquí de México de los Estados Unidos en fin había gente de muchos lados de Guatemala de Costa Rica de muchos lados y estábamos todos unidos a través de internet entonces esto que yo estoy diciendo aquí la comunicación a distancia global por supuesto que también tiene que ver y es muy bueno esto que estamos teniendo y también otro aspecto positivo que tiene la red social es el acceso a la información ¿por qué? porque aquí nos estamos informando cada uno de nosotros de lo que estamos haciendo cada uno y por lo tanto tenemos la oportunidad de estar en esta conexión así sea virtual pero también también y lo debemos de reconocer tiene efectos negativos vamos a decir algunos por ejemplo ya lo decíamos la creación de escenarios ficticios cada uno mira yo he he leído mucho a mí me ha interesado mucho este aspecto porque pues es modernidad las redes sociales es lo de hoy y esto se derivó a través de que ya tenemos internet prácticamente pues casi todo mundo no todos pero casi todo el mundo entonces hemos creado escenarios ficticios y he leído de personas que ya tienen su propio avatar en las redes sociales es decir ya tienen un personaje de sí mismos al cual le dan un nombre y se ponen a platicar con ese avatar es decir lo que en persona lo que físicamente no nos hemos atrevido a hacerlo lo estamos haciendo con un avatar es decir con alguien un escenario ficticio una figura ficticia que estamos ahí y que le hacemos a nuestro gusto y le ponemos el color que sea del tamaño y la estatura que sea la esbeltez que tú quieras lo que tú quieras porque al final de cuentas es tu creación pero hay gente que ya tiene su propio avatar para sentir esa seguridad cuando estamos rodeados de muchísima gente empezando por nuestra familia nuclear empezando por nuestros amigos pero esos amigos que son realmente amigos en los cuales podemos confiar y que ya ni eso te estamos teniendo entonces un aspecto negativo es de que pues sí hay escenarios ficticios los que estamos creando por el otro lado hay una desatención a nuestras áreas primordiales de vida es decir por estar metidos tanto tiempo en las redes sociales hemos desatendido otras áreas de nuestra vida hay ansiedad por la consulta frenética ¿qué quiere decir esto? llega un momento en que llegamos a sentirnos ansiosos porque ya necesitamos agarrar nuestro chupón digital que son las redes sociales y ya que lo agarramos nos tranquilizamos ya que lo agarramos nos desestresamos ya que lo agarramos nos callamos y tal vez ya que agarramos el chupón digital que son las redes sociales hasta hasta nos dormimos ¿te ha pasado a ti? por supuesto que también no nos queremos perder de nada de lo que sucede en las redes sociales ¿qué pasa cuando se va Whatsapp? y hemos tenido aspectos momentos en los que y todo el mundo empieza a preguntar ¿saben qué le pasó a Whatsapp? tengo tanto tiempo sin Whatsapp no me puedo comunicar y empezamos a través de las otras redes sociales o a través de internet o a través del teléfono mismo oye tú tienes Whatsapp porque yo no tengo y entonces empezamos en esta ansiedad y es en esta ansiedad por miedo a perdernos algo ¿qué es lo que está pasando en el mundo que yo no me puedo enterar en este momento y por lo tanto estoy ya ansioso y estoy ya con ese miedo de perderme algo ¿qué pasa cuando tú vuelves a abrir una red social y la encuentras en donde la dejaste hace unos minutos? tú dices no ya pasaron 10 minutos y el mundo ya no sigue igual ¿por qué me siguen saliendo los mismos contenidos? entonces le refrescas ahí le mueves para refrescar la información y ahí entonces te tranquilizas y ya te pones te pones a ver y te pones a degustar tu chupón digital que son las redes sociales igualmente hay la preocupación porque no nos respondan ya lo decíamos hace un rato hay la preocupación porque no me den like yo te agradezco los likes que me das pero bueno me gusta que me den likes pero hay gente que vive para los likes créeme lo que hay gente que vive para los likes o hay gente que está viviendo a través de los comentarios que se mencionan ahí y si viene un comentario negativo se empiezan a sentir mal empiezan a sudar frío ¿por qué? porque se sienten los peores del planeta porque hay un comentario negativo a mí a través de las redes sociales ha habido gente que no está de acuerdo con el desarrollo humano no está de acuerdo con el optimismo no está de acuerdo con la psicología positiva y está bien no hay problema ¿no? y me han hecho comentarios negativos y yo ahí los he dejado o sea ni siquiera los he borrado ¿por qué? porque son parte de lo que piensa esa persona claro yo me pregunto a ver bueno está bien conocer tu opinión y todo pero entonces ¿por qué me sigues? ¿por qué me ves? ¿por qué estás al pendiente de mis contenidos? ahí es como que no me cuadra el asunto sin embargo respeto esa opinión que me están dando aunque sea negativa y está bien pero hay gente que se estresa si hay un comentario negativo hay gente que se estresa si no le dan like y debo de reconocer que por ejemplo a través de los medios tú sabes que yo he estado en programas de televisión de radio y todo esto y hoy más que pedir el currículum vite ellos entran a tus redes sociales para ver cuántos seguidores tienes para ver cuántos likes tienes tú de tus publicaciones es decir ya forman parte del parámetro para ver si en un momento dado te invitan a un programa de radio te invitan a un programa de televisión de acuerdo a la cantidad de gente que te está siguiendo porque ellos consideran que si saben que tú vas a estar en un programa de tele o en un programa de radio ah pues todas esas personas van a llegar a ti tú sabes que por ejemplo en Facebook se puede llegar máximo a 5 mil no en los grupos sino en tu página de Facebook máximo a 5 mil seguidores como ellos les llaman bueno yo he llegado a tener esa cantidad de 5 mil y ya de ahí no pasa entonces cuando me invitan a programas creen que los 5 mil van a estar ahí yo no sé si lo sé si estén yo sé que muchos de ustedes están ahí los cuales agradezco mucho pero yo no sé si esos 5 mil están ahí pero bueno es una forma en la cual te están evaluando en este momento y ya si importa tu currículum si importa tu experiencia si importa los temas que tratas si si importa pero importa mucho lo que está sucediendo en las redes en las redes sociales pero principalmente sabes cuál es el aspecto que yo considero que es más dañino 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 cuál es el principal problema al que nos está llevando la red social a la adicción nos estamos volviendo adictos a las redes sociales y tú sabes que mi definición de adicto es estar a la orden de normalmente tú sabes que al hablar de una adicción pues normalmente tiene que ver con drogas y todo este rollo que ya conocemos y no el ser adicto a algo implica el que estamos a la orden de algo en este caso que estamos a la orden del chupón digital y a cada ratito nos lo estamos poniendo y si ya dijimos que en promedio aquí en México destinamos tres horas con veinte minutos al chupón digital que son las redes sociales imagínate traer esto tres horas veinte minutos alguien quiere platicar contigo no puedes ¿por qué? porque estás así alguien te pregunta algo y no puedes contestar ¿por qué? porque estás así es decir estás ocupado ocupada en tus redes sociales y esto al final de cuentas está creando una adicción hay una frase que me gustó mucho que dice la pantalla la pantalla alivia alivia ¿por qué? porque nos desestresa porque nos calma porque nos calla porque nos duerme nos tranquiliza etcétera entonces la pantalla alivia pero es adictiva y créeme lo que si es cierto la pantalla es adictiva ¿sabías tú que las redes sociales fueron creadas para crear adicción? y esto viene precisamente en esta película que te digo el dilema de las redes sociales las redes sociales fueron creadas para crear adicción tú ahí te vas a encontrar en la película de programadores de redes sociales que estuvieron en las grandes empresas que hoy conocemos Facebook, Instagram todo esto que dicen ellos ya no trabajan ahí dicen pero fueron creadas para crearle adicción a las personas para que estuvieran siempre ahí bajo el hecho de que debes de estar actualizado debes de estar en el mundo si no te estás perdiendo de algo por lo tanto a cada rato tienes que estar viendo esa pantalla fueron creadas estas redes sociales para crear adicción y hoy por hoy yo te puedo decir que cada uno de nosotros somos adictos somos adictos a las redes sociales se oye fuerte pero como te lo dije mi objetivo del día de hoy es que tú tomes conciencia de cuánto tiempo estás destinando única y exclusivamente a tus redes sociales y a cuáles me refiero a Twitter a Instagram a Whatsapp a TikTok y a Facebook así nada más y que te lo vuelvo a decir en Facebook yo te estoy invitando nada más una hora con 15 minutos a la semana no al día a la semana la pantalla nos genera gratificación inmediata o sea cuando nos crea adicción qué es lo que sucede entramos a la pantalla e inmediatamente la pantalla nos está generando una recompensa inmediata una gratificación inmediata yo te pregunto el chupón es una gratificación inmediata por supuesto ¿por qué? porque si estamos llorando nos ponemos el chupón y dejamos de llorar si estamos intranquilos nos ponemos el chupón y nos tranquilizamos si en un momento dado lo que yo quiero es estar listo para dormirme me pongo el chupón y así me duermo me quiero desestresar me pongo el chupón y así me duermo y es lo que estamos haciendo precisamente con las redes con las redes sociales entonces fíjate la importancia que tiene esto y la pantalla es exactamente igual nos está generando una gratificación inmediata ¿por qué? porque además la pantalla normalmente activa dos hormonas dos hormonas que tenemos tú y yo la dopamina y el cortisol la dopamina ¿por qué? la dopamina es la hormona del placer es la hormona del sexo es la hormona de la comida y en esta pueden estar inclusive el alcohol las drogas los videojuegos las redes sociales entonces las redes sociales nos van a estar creando dentro de nosotros dopamina que nos va a ser en esta gratificación inmediata nos va a hacer que estemos sintiendo placer interno y por lo tanto si estoy teniendo placer interno pues no me quiero quitar de la pantalla porque lo que yo quiero es más placer para mí y lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones si a ti te dieran entre escoger entre el dolor y el placer ¿qué preferirías? por supuesto que el placer y entonces estás en las redes sociales que te están produciendo placer y entonces quieres más entonces por lo tanto estás más tiempo y entonces llega un momento en donde estás creando esa adicción a las redes sociales estar a la orden de las redes sociales y por lo tanto de tu chupón digital y el cortisol el cortisol que es la hormona del estrés que es la otra hormona que está activando también las redes sociales es la hormona del estrés el cortisol ¿por qué? porque mira te voy a decir algo hay una estadística que dice que el 91.6 de las cosas que vemos en redes sociales no sucede no está pasando ¿por qué? por ese mundo ficticio que hemos creado todos a través de las redes sociales y entonces tú ves algo en las redes sociales empiezas a crear dentro de tu cerebro un escenario ficticio y dentro de ese escenario ficticio hay muchas cosas que están sucediendo y acuérdate que normalmente nos inclinamos por la parte negativa mucho más que la positiva en un promedio más o menos de 3 por 1 entonces nos vamos más hacia la parte negativa nos empezamos a estresar nos empezamos a preocupar empezamos a tener miedo pero ¿qué crees? que el 91.6 de eso que tú estás pensando nunca va a suceder pero ya la hormona del cortisol que es la hormona del estrés ya se activó dentro de nosotros y ya nos está generando un resultado interno un resultado emocional interno mira las redes sociales es decir nos hacen como nos hacen chupondependientes haz de cuenta que cada vez que tú abres una red social ocupa un chupón y durante todo el tiempo que estés en la red social sigue con tu chupón llega un momento que nos hacemos chupondependientes dependemos del chupón y entonces va a llegar un momento has visto a gente consultando sus redes sociales caminando en la calle haz de cuenta que traen un chupón y van caminando ¿te atreverías tú a salir caminando a la calle con un chupón? es lo mismo que estás haciendo con tus redes sociales tal vez digas ah bueno pero no se ve tan feo un teléfono o un chupón eso no se ve para el exterior pero interiormente dentro de ti sabes que estás utilizando un chupón un chupón digital entonces nos hace chupondependientes emocionales ¿por qué? porque las redes sociales son secuestradoras así como te lo digo es más déjame hasta tomarle tantito de acá porque está medio fuerte esto las redes sociales son son secuestradoras ¿qué están secuestrando? ¿qué crees que estén secuestrando? a ver voy a ver si algunos de ustedes me están diciendo aquí ¿qué crees que están que están secuestrando las redes sociales? bueno no no me dicen agradezco a todos los que están aquí que veo que ya se agregó más gente gracias gracias por estar aquí si te está gustando el tema si te está gustando dale like porque si no le das like voy a empezar a ponerme nervioso y entonces al ponerme nervioso voy a tener que utilizar mi chupón ¿para qué? para tranquilizarme ¿o no? gracias gracias ahí estoy viendo ya los like muchas muchas gracias compártelo también compártelo también porque si no ya me empiezo yo a poner nervioso y entonces compártelo compártelo por favor para que más gente nos vea y que cuando me inviten a un programa de televisión vean ¡oh! ¿cuánta gente lo está viendo? y yo sigo con mi chupón mi chupón digital ¿te gusta a ti el chupón digital? y entonces ¿qué es lo que es? yo digo que las redes sociales son secuestradoras ¿por qué? ¿qué es lo que están secuestrando las redes sociales? siéntate tranquila es más ponte el chupón porque esto que te voy a decir requiere que estés tranquila entonces para que tranquilices que baje el estrés ponte el chupón las redes sociales están secuestrando tu atención así de sencillo las redes sociales son secuestradoras de tu atención esa atención que deberías de tener para ti misma para ti mismo esa atención que deberías de tener para tu familia nuclear esa atención que deberías de tener para tu salud esa atención que deberías de tener para tu salud emocional esa atención que deberías de tener para la eliminación de los hábitos negativos, esa atención que deberías de tener para ver cómo caminas, ya caminas encorvado, ¿por qué estás caminando encorvado? Esa atención que deberías de tener para escuchar si ya estás arrastrando los pies, ¿por qué? Porque a través de las redes sociales estamos viendo para abajo y todo va hacia abajo y eso está haciendo que cambies tu estado de ánimo, ¿por qué? Porque toda tu atención está puesta en las redes sociales, secuestran tu atención, está en las redes sociales y tú no te estás dando cuenta cómo te estás extinguiendo a través de esa adicción, esa adicción al chupón digital. ¿Se oye fuerte? Pues ¿qué crees? Que no solo se oye fuerte, es, es fuerte. Y si decíamos al inicio que en el chupón, este chupón físico, el que utilizamos cuando éramos niños, no lo deberíamos de traer después de dos años, porque tienen un tiempo límite, un tiempo de utilización, no lo deberíamos de traer después de los dos años de edad, yo te pregunto, en el chupón digital, cuánto tiempo llevas utilizando, el chupón digital también tiene un tiempo, cuánto tiempo llevas utilizando tu chupón digital, es decir, tus redes sociales y más en el tiempo en el que tú lo estás utilizando, cuánto tiempo lo llevas realizando, se vale que me digas cuánto tiempo lo llevas utilizando. Y sobre todo, ¿sabes por qué se crea la, 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 por qué, por qué secuestra nuestra atención? Yo te decía hace un rato, la pantalla alivia, ¿sabes por qué alivia? Porque la pantalla tiene tres factores que son importantísimos para secuestrar nuestra atención. ¿Cuáles son esos tres factores que la pantalla tiene para secuestrar nuestra atención? Y esto es algo que le aprendí a la psicóloga Marían Rojas, española ella. Excelente, excelente psiquiátrica, no es psicóloga, es psiquiatra. Bueno, ella nos dice, la pantalla tiene tres elementos que son fundamentales y por los cuales se secuestra nuestra atención. ¿Sabes cuáles son esos tres elementos? Que las pantallas tienen luz y eso capta nuestra atención. Tienen sonido y eso secuestra nuestra atención. Y tienen movimiento y eso también secuestra nuestra atención. Entonces, imagínate, cuando además de tener luz, tienen sonido y tienen movimiento, entonces es cuando viene el secuestro de nuestra atención. Tu atención está secuestrada en la pantalla. ¿Qué pasaría si a nuestra vida le diéramos luz, sonido y movimiento? Que entonces tu atención se redirigiría hacia ti misma, hacia ti mismo. Y por lo tanto, al voltearte a ver, al centrar tu atención en ti misma y en ti mismo, te vas a dar cuenta que tú no estás en blanco y negro. Y yo te preguntaba hace ocho días, ¿tú vives tu vida en blanco y negro o la vives a colores? Y entonces te vas a dar cuenta cuando tú a tu vida le das luz, le das sonido y le das movimiento, te vas a dar cuenta que eres un ser viviente, que emites luz y que además tienes el sonido para decir tu opinión, inclusive de las cosas con las que no estás de acuerdo. Obviamente con respeto, pero tienes el sonido y ahí lo tienes adentro de ti para expresar todo aquello que no te gusta, tanto de ti mismo o de ti misma, como de las demás personas que en un momento te están rodeando, como del país en el que vives, como de las áreas de tu vida que no te están gustando. Y entonces, ¿por qué no tomamos estos elementos que tiene la pantalla, que es luz, sonido y movimiento, hacia nosotros? Y entonces, no dejamos que la pantalla secuestre nuestra atención y la volteamos, la revertimos hacia nosotros mismos, ¿para qué? Pues simple y sencillamente, para que toda nuestra atención esté puesta en nosotros mismos. ¿Crees? ¿Crees que en un momento dado valga la pena que así sea? Yo en lo personal, yo digo que sí. No sé tú, pero yo digo, yo digo que sí. Y hay que estar muy conscientes que las redes sociales, sí, por supuesto, que difunden muchas verdades, pero también la verdad es de que difunden muchas mentiras y sobre todo, muchos rumores. Por lo tanto, yo te decía hace un rato, el 91.6% de todo lo que tú ves en las redes sociales, no va a pasar. Y ese no va a pasar se deriva de las mentiras que ahí se cuentan, que ahí se dicen, y de los rumores que ahí se dicen y ahí se cuentan. Y el resto para llegar al 100%, es decir, el 8.4 o algo así, esas son las verdades que hay en las redes sociales. Y esto se deriva a través de todos los estudios que han hecho precisamente la gente que está trabajando en todos estos lugares que se dedican a las redes sociales. Por ello, pues simplemente hay que usarlas de manera responsable, porque no hay nada malo en ellas. Simple y sencillamente debemos de ser conscientes del tiempo que le estamos destinando, de los contenidos que estamos nosotros eligiendo en cada una de esas redes sociales para entonces utilizarlas responsablemente. Es decir, debemos de ser selectivos en los contenidos, debemos de ser selectivos en el tiempo de uso de cada una de las redes sociales. Y además, que el celular, nuestro celular, no sea un ancla. Es decir, que no nos esté deteniendo y no nos esté pesando y no nos esté dejando avanzar hacia lo que nosotros queremos aventar. ¿Por qué? Porque nuestro celular es un ancla y en nuestro celular están nuestras redes sociales. Yo te pregunto, preguntas despertador. ¿Qué prefieres? ¿Interacción o conexión física? Porque la interacción, pues la estamos teniendo aquí a través de la pantalla. ¿Pero qué prefieres? ¿La luz, el sonido y el movimiento a través de la pantalla? ¿O prefieres la conexión directa con otra persona? ¿Qué prefieres? ¿Una sonrisa distante o un cara a cara? ¿Una sonrisa cara a cara? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Un saludo distante o un apretón de manos directo? ¿Qué prefieres? ¿Un abrazo virtual? ¿O un apapacho sentido físicamente hablando? ¿Qué prefieres? ¿Un TQM? Que así decimos, te quiero mucho. ¿Qué prefieres? ¿O un te quiero mucho al oído? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres tú poner ahí? TQM o que alguien te lo diga al oído. Te quiero mucho, te amo. Eres todo poder. ¿Qué prefieres? ¿Y cuánto tiempo le estamos dedicando a esa parte física? Por eso yo te digo, ¿qué tenemos que hacer? Suelta el chupón digital. Quítale tiempo a tu chupón digital. Quítale tiempo a tus redes sociales. También tienen un tiempo de uso. No seas codependiente del chupón digital. No seas chupón dependiente del digitalmente hablando y emocionalmente hablando. ¿Tú por qué crees que se ha devaluado el amor? ¿Crees que se ha devaluado el amor? Es más, déjame hasta tomar chaparrita. ¿Crees que se ha devaluado el amor? Yo digo que sí. Que el amor sea, que el amor sea devaluado. ¿Por qué? ¿Por qué se ha devaluado el amor? Porque el amor no tiene gratificación instantánea. O sea, no es como la pantalla. No es como el chupón digital que tienen gratificación instantánea. Que si estás llorando y luego te lo pones, dejas de llorar. Que si estás estresado y te lo pones, perdón. Y te lo pones, inmediatamente te desestresas. No. El amor es lento. El amor es poco a poco. El amor es paso a paso. El amor es de cada día. El amor es de cada momento. El amor es de cada microsegundo de tu vida. Por lo tanto, el amor no tiene una gratificación inmediata. Al amor hay que trabajarlo. No hay que ponérnoslo. Perdón. El amor, por lo tanto, requiere tiempo. Y requiere, sobre todo, paciencia. Pero, más que nada, el amor requiere atención. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Que el amor requiere luz, sonido y movimiento. Y, tal vez, en el amor, muchos hemos dejado de dar luz. Tal vez, en el amor, hemos dejado de emitir sonidos. Tal vez, en el amor, ya no nos movemos. Y, por eso, por eso digo yo que el amor sea devaluado. Si tú te calificaras el día de hoy, en el amor, en una escala del 1 al 10, siendo el 1, nada de amor, y siendo el 10, mucho amor. ¿Cómo te calificarías? ¿En qué número estarías? Yo decía hace un rato que en las redes sociales mostramos el yo verdadero. El yo, perdón, el yo mejorado. ¿Por qué? Porque eso nos da estatus digital. Nos ponemos nuestro chupón digital y eso, eso me da estatus. ¿Por qué? Porque lo que estoy mostrando es mi yo mejorado. ¿Por qué? Porque el objetivo del yo mejorado es un like, es una palomita. ¿Por qué? Porque el like, la palomita, me hace sentirme aprobado. Me hace sentirme aceptado. Me hace sentirme útil, me hace sentirme importante. Y entre más likes, más popular. Y entre más popular, más feliz. ¿Pero qué crees? Que como todo esto es un escenario ficticio, esa felicidad, esa felicidad también es ficticia. Y cuando tú sales de las redes sociales, se acaba esa felicidad. ¿Por qué? Pues porque es ficticia. Actualmente, y esto lo digo claramente, actualmente esta popularidad ficticia es un parámetro con el cual te seleccionan en trabajos y proyectos. Por eso yo te decía, hoy por hoy, inclusive si tú vas a un trabajo, van a revisar tus redes sociales. Y tú puedes llevar tu hoja de vida, puedes llevar tu currículum, puedes llevar todos los honores y todos los diplomas y todo lo que tú quieras. Pero van a revisar tus redes sociales. ¿Por qué? Porque ya es un parámetro con el cual te están tasando, te están evaluando, te están evaluando también a ti. ¿Cómo podemos en un momento dado empezar cada uno de nosotros a seleccionar? Yo te decía que hay que ser muy selectivos en contenidos, hay que ser muy selectivos en cuanto a las redes sociales que vamos a utilizar, hay que ser muy selectivos inclusive en cuanto a las personas que están ahí y que son amigos. Bueno, te voy a proponer un ejercicio. Este ejercicio se llama los círculos de confianza. ¿Qué significa? Si tú tienes una hoja de papel ahí en tu mesa y ahí estás tomando notas y todo, te voy a pedir que dibujes cuatro círculos. Haz un círculo grande, luego dentro de ese círculo grande es otro más pequeño, dentro de ese segundo círculo haz otro más pequeño dentro del círculo y por último haz uno cuarto todavía más chiquito, a manera que queden cuatro círculos, todos ellos dentro de ese círculo grandote. Son cuatro círculos y esos van a ser tus círculos de confianza. ¿Qué significa cada uno de estos círculos? Bueno, el primer círculo, es decir, el más pequeño, el que quedó más al centro, es tu círculo de intimidad. Es decir, tú a este círculo nada más vas a dejar personas, nada más vas a dejar pasar, perdón, a aquellas personas con las cuales tú tienes una gran intimidad. Y no me refiero solamente a la pareja, me refiero a ese amigo, a esa amiga con la cual tú tienes una gran, gran confianza, a ese amigo o esa amiga o familiar inclusive, con la cual tú te puedes prácticamente desnudar emocionalmente hablando y decirle todos los secretos que le puedas decir, sabiendo que esa persona va a guardar tus secretos. Es decir, a esas personas a las que más confianza les tengas, es a quien debes de tener en este círculo de la intimidad. Sabemos y lo hemos mencionado aquí, que en muchas ocasiones ni siquiera nuestra misma familia o algunos de los miembros de nuestra familia tenemos esa confianza para platicarles algo. Si sí las hay de esas personas dentro de tu familia y tú consideras que son personas que son de gran, gran confianza para ti, incluyelas en ese círculo de intimidad. Entonces ese primer círculo que es el más pequeño y que quedó en el centro, que se llama círculo de la intimidad, ahí anota a todas esas personas con las que tú tienes más, más y más confianza. Y allí tú ya estás empezando a seleccionar quienes realmente son tus amigos. Porque acuérdate que en las redes sociales de lo que se trata es de tener muchos amigos, pero realmente son tus amigos. El segundo círculo, es decir, el segundo círculo más grande que está. Ese segundo círculo es el círculo de la familiaridad. Ya dijimos, el primero es el de la intimidad, el más pequeño. El siguiente es el círculo de la familiaridad. En este círculo de la familiaridad, como su nombre lo dice, pues ahí puedes poner a tu familia nuclear que no esté incluida dentro de tu círculo de intimidad. Puedes poner a tu familia extendida que no esté incluida también en el círculo de la intimidad. Puedes poner a amigos, amigas, con las cuales llevas una gran amistad, pero a las cuales les tienes confianza, no a grado de intimidad, pero les tienes confianza. Ahí puedes incluir en este segundo círculo de la familiaridad a todas esas personas con las cuales tienes confianza, no muy íntima, pero sí les tienes confianza como para platicar y estar con ellos. Vamos al tercer círculo, es decir, el tercer círculo más grande dentro de los cuatro que tú hiciste. Este tercer círculo es el círculo de la cordialidad. En este círculo de la cordialidad, ¿a quién vas a poner? Vas a poner a todas aquellas personas con las que te topas, con las que has establecido cierta relación y que por motivos de trabajo, por motivo social, por motivo inclusive de vecindad, pues tú tratas con ellos y llevas un trato cordial, pero no hay tanta confianza, no platicas mucho con ellas, hay cordialidad, hay atención, hay educación. Sí, ok, todo eso está bien. Inclusive hay cierta interacción, pero hasta ahí no hay una confianza como para llegar y comentarles absolutamente nada. Ahí vas a poner en este círculo de la cordialidad a todas esas personas. Y en el círculo más grande, es decir, en el externo, en el que está afuera, este es el círculo de la cautela. Y ahí vas a poner a todas aquellas personas con las cuales no tienes confianza, no les dirías ningún secreto por nada del mundo, pero que tienes que interactuar de alguna forma con ellos, tal vez algún compañero de trabajo, compañera de trabajo, con la cual nada más el trato sea laboral, exclusivamente, y tal vez un hola a Dios, y hasta ahí nada más, pero con las cuales tú te has dado cuenta que debes de tener precaución, debes de tener cautela. Es más, debe haber cierta distancia con las cuales tú no te vas a poner a interactuar con esas personas. Ya que tienes estos cuatro círculos, si tú te das cuenta, en el más pequeño, es decir, en el círculo de la intimidad, la cantidad de personas que hay ahí son muy poquitas. Son muy poquitas las personas que están ahí. En el círculo de la familiaridad, bueno, son más personas, pero aún así sigue siendo un círculo muy cerrado. Ese es un círculo exclusivamente para ti, pero es un círculo más cerrado con los cuales tienes confianza, con los cuales sí te puedes abrir. Sí, en cierta manera les podrías contar algunas cosas, nada de tu vida secreta, esa solamente a la parte íntima, al círculo íntimo, pero los puedes más o menos tratar y puedes con ellos estar. Y ahí es un poco más de gente que en el íntimo. En el círculo de la cordialidad son todavía más las personas que tienes en ese círculo, porque son más las personas con las que interactúas, con las que hay cierta confianza, pero aún así no les cuentas muchas cosas. Y en el círculo de la cautela que es el que tienes afuera, es en donde están todos los demás y es en donde más gente hay. Es en donde está la gente a la cual no le tienes absolutamente ninguna confianza. ¿Por qué hacemos este ejercicio de los círculos de la confianza? Bueno, lo hacemos para que tú te des cuenta que el chupón digital, es decir, las redes sociales, son como eso. Tú podrás tener muchísimos amigos, amigos, en las redes sociales, pero de todos esos amigos que tú tienes, ¿cuántos realmente están en tu círculo de intimidad? y yo estoy seguro que con ellos no interactúas en las redes sociales. Seguramente, tal vez tratas con ellos nada más a través de WhatsApp en asuntos meramente personales entre tú y yo, nada más entre dos personas. En el círculo de la familiaridad, tal vez interactúas a través de WhatsApp, tal vez interactúas a través de Facebook, no sé, ¿por qué? Porque son la familia y todo esto, pero también les vas a mostrar algunas cosas, es decir, no tienes la confianza para mostrarle la parte íntima tuya. En el círculo de la cordialidad, bueno, pues ahí ya te cuidas de lo que estás poniendo y esto es en donde tú tienes que ver qué es lo que tú estás publicando en las redes sociales. ¿Por qué? Porque dentro de las redes sociales te están viendo el círculo de cautela, el círculo de cordialidad, el círculo de la familiaridad y el círculo de la intimidad. Ahí te están viendo todos qué es lo que tú estás publicando y por lo tanto, ahí es en donde tú debes de discernir, debes de separar y debes de ser muy selectiva o muy selectivo en lo que tú estás publicando ahí ¿por qué? Porque inclusive los que están en el círculo de tu cautela también, también te estás viendo y es en donde nos debemos de cuidar. Este es un ejercicio muy poderoso que yo sé que en este momento no lo pudiste hacer completo pero, pero, date el tiempo, date el permiso para hacerlo con más calma y que tú digas, a ver, en mi círculo de intimidad ¿quién está? ¿A quién me tengo tanta confianza como para así abrirme de capa totalmente con ellos? En el círculo de la familiaridad ¿a quién pondría? Puede ser, y fíjate lo que te voy a decir, puede ser que inclusive en tu círculo de la cautela tengas a familiares, ¿eh? Puede ser que suceda eso y no te espantes, no por ser familia tienen que estar en la parte íntima, en el círculo íntimo o en el círculo de familiaridad, no, se trata de sentir eso que sientes tú que digas, pues yo a esta persona a pesar de que es de mi familia, lo voy a poner en el círculo de la cautela porque con esa persona así, con pincitas, nada más y desde lejecitos. Claro, debemos estar conscientes que a lo mejor nosotros estamos en el círculo de cautela de alguien más y está bien porque pues eso es su opinión. Yo te he estado hablando de la película del dilema de las redes sociales, ojalá la puedes ver, alguna de las frases que vienen aquí en esta película del dilema de las redes sociales, fíjate, fíjate que poderosas son estas frases sobre todo en cuanto a crear conciencia de lo que en un momento dado puede pasar o nos puede pasar en las redes sociales y algunas de estas frases vienen en esta película, todo lo que hacemos en internet se observa, se registra y se mide. Todo lo que tú haces en internet se observa, todo, se registra y se mide y seguramente a ti te ha pasado que tú estás platicando con alguien de algún tema y tú dices pues yo quisiera comprarme unos zapatos así y así porque esto y esto y esto y esto abres tus redes sociales y te empiezan a aparecer zapatos de los que tú estabas hablando y tú dices chinga, ¿quién me oyó? Todo lo que tú hagas en internet se observa, se registra y se mide. ¿Por qué se mide? Porque van a ver si tú vas a ir y los vas a comprar a través de las aplicaciones que hay para comprar a distancia e inmediatamente todo eso van a ver cómo vas y lo buscas, van a ver cuál es la medida que tú estás tomando cuáles son los colores que te gustan ellos ven cuánto tiempo están en las redes sociales cuáles son los contenidos que tú tienes en fin empiezan a saber absolutamente todo todo de ti por eso hay que ser muy selectivos en lo que estamos utilizando nuestro chupón digital acuérdate que tiene una responsabilidad estar con el chupón digital otra de las frases que vienen en la película en las redes sociales el producto somos las personas no te cobran las redes sociales y por qué no te cobran porque tú eres el producto por qué porque las grandes empresas se empiezan a fijar y con base en todo lo que tú ves con base en todo lo que tú pones con base en todo lo que tú hablas con base en todas las interacciones que tú estás teniendo a través de las redes sociales entonces te empiezan a bombardear con todo lo que tú ya decidiste que te necesitas que necesitas en tu vida todo aquello que no tienes todo aquello de lo cual quisieras tener y entonces te empiezan a bombardear te empiezan a crear esa necesidad y entonces vas y la compras y a todos nos ha pasado a todos absolutamente nos ha pasado otra frase tienen tu historia de vida es decir tus gustos tus intereses tus deseos tus carencias las redes sociales ellos dicen tienen cuatro objetivos cuáles son estos cuatro objetivos en primer lugar retenerte el mayor tiempo posible un objetivo de las redes sociales es decir del chupón digital es de que tú estés más tiempo aquí y que estés como comúnmente se dicen mamando y ahí estás y tú sigues ese es uno de los objetivos que tienen las redes sociales el que tú estés el mayor tiempo posible retenido ahí te acuerdas que decíamos hace un rato que las redes sociales son una secuestradora de tu atención es esto el segundo objetivo es que si te sales regreses a la brevedad y tú estableces tus propios tiempos te sales de las redes sociales y cuánto tiempo después regresas así sea entras al baño y a ver qué ya pasó qué pasó mientras estoy aquí te paras del baño y vas y a los cinco minutos otra vez a ver qué es para no perderte de algo el tercer objetivo es de que invites amigos y yo te lo he dicho por favor compártelo invita a tus amigos invita a tus familiares invita invita para qué para que se creen comunidades y derivado de esas comunidades ellos te empiecen a observar y empiecen a bombardearte yo lo que te puedo decir que con los contenidos que tienes aquí en motivación tv te van a empezar a bombardear pero te van a empezar a bombardear con contenidos que van enfocados hacia tu superación personal entonces si dentro de tus redes sociales ves que empiezan a llegar que veas un video que tiene que ver con superación personal que tiene que ver con la parte de psicología positiva cómo ser mejor uno mismo tiene que ver precisamente con esto que estamos haciendo aquí en motivación tv ¿por qué? porque ahorita en este momento que estamos en internet nos están observando nos están midiendo y nos están registrando pero es parte de lo que tenemos el día de hoy y si ellos se dan cuenta que nuestros contenidos son estos te van a empezar a mandar este tipo de mensajes y además tú tienes otros contenidos como seguramente los tienes pues también te van a estar bombardeando con esto y el cuarto objetivo es de que seas blanco de la publicidad ¿por qué? porque entonces te empiezan a mandar ya si ya te registrar ya te observaron ya te escucharon ya te registraron y ya te midieron te van a empezar a mandar todo para satisfacer todo eso que tú tienes necesidad y por lo tanto eres blanco de la publicidad de todas las empresas que a través de las redes sociales se están se están promocionando ¿cuál sería la receta para en un momento dado bajarle el tiempo que tenemos en las redes sociales? acuérdate que yo soy un fiel investigador de cómo nos podemos crear felicidad y que lo hemos dicho y lo repito en cada sesión no hay receta no, sí, sí hay receta para la felicidad pero esta receta requiere muchos huevos por lo tanto ¿cuáles son algunos de los aspectos que debemos de poner en práctica para tener estar menos tiempo secuestrados en las redes sociales? en primer lugar quita todas las notificaciones todos esos avisos que te van llegando y que anuncian de que ya y que inmediatamente hacen que voltees es decir hacen que tu atención se vaya para allá secuestran tu atención para que vayas hacia allá y que son esas notificaciones que te están llegando quítale notificaciones es decir no te estés enterando de todo lo que está llegando a tus redes sociales en segundo lugar establece horarios establece horarios yo por ejemplo a partir de las 9 de la noche ya no me llega ninguna notificación ni absolutamente nada hasta como las 9 de la mañana del día siguiente establece horarios para ti y así lo puedes hacer durante el transcurso del día pospon la recompensa inmediata pospon esto de que estás estresado estás intranquilo ya te quieres dormir todo esto es recompensa inmediata posponla ¿por qué? porque como decíamos en la devaluación del amor se requiere paciencia se requiere tiempo se requiere que a cada cosa que hagamos le demos luz le demos sonido y sobre todo le demos movimiento y sobre todo esculpe tu atención no dejes que la secuestren dale a tu atención luz, sonido y movimiento te lo repito dale a tu atención luz, sonido y movimiento y te lo vuelvo a reiterar dale a tu atención luz, sonido y movimiento se cuenta que en una calle de la Ciudad de México había un joven de estos que se dedican a lanzar agua con jabón a todos los parabrisas de los coches para después limpiarlos primero los mojan y todo eso y luego van y los limpian para que tú le des un dinero y era un joven que ahí andaba y andaba movido y haciéndole y todo y a este joven ¿sabes cómo le decían? le decían el calcetín ¿y por qué le decían el calcetín? porque todo mundo lo agarraba y se lo ponía y las redes sociales son exactamente lo mismo que un calcetín las redes sociales ya te agarraron y ya te pusieron en el lugar idóneo ¿para qué? para que te vuelvas adicta o adicto a esas redes sociales ¿por qué? porque su objetivo es secuestrar tu atención utilízalas sí pero responsablemente ¿cómo? en donde tú mismo tú misma seas quien defina cuáles son los contenidos que quieres ver ¿cuánto tiempo estás dispuesto a utilizar en esas redes sociales? y tener esa paciencia para simple y sencillamente estar ahí y devolver tu atención a ti misma o a ti mismo con luz sonido y movimiento ¿para qué? para que todo el aprendizaje que tú tengas en esos tiempos que estés en redes sociales y ojalá sea mucho más en internet en investigación de todos aquellos asuntos que tú sepas que te van a ayudar para ser una mejor persona y que te conviertas en eso precisamente en eso en una persona de excelencia y que este este chupón digital simple y sencillamente mándalo a la basura ¿qué crees? que por hoy se acabuche te quiero agradecer el que hayas estado el día de hoy aquí espero que este tema te haya llevado como era mi objetivo a esta reflexión personal a esta conciencia personal para que seas tú quien defina qué es lo que va a hacer a partir de este momento con el chupón digital ese chupón que tal vez sin darte cuenta tú has traído ya durante mucho tiempo y que ya ya no lo debes de utilizar porque así como el chupón que utilizamos desde pequeños tenía una vida útil de dos años también el chupón digital tiene una vida útil simple y sencillamente utilízalo responsablemente no te estoy diciendo que no lo uses utilízalo responsablemente de acuerdo a la conciencia que tú hayas adquirido el día de hoy pero sobre toda la decisión que tú tomes y precisamente para dar este espacio que debemos de tener te quiero comentar que la próxima semana no vamos a tener motivación TV ¿por qué? porque a propósito quiero que tú tengas este espacio para ti que te des este espacio para ti y que la hora hora y cuarto del próximo jueves la utilices en darle a tu atención luz sonido y movimiento y que el próximo jueves a las 8 de la noche que no vamos a estar conectados te dediques a voltear tu atención hacia ti que te mire a ti y que te des cuenta de la luz que tienes en tu interior del sonido que está listo para expresarse por todo aquello que no le gusta y por lo que le gusta también y sobre todo del movimiento que es un reflejo de la vida la vida que hasta el día de hoy tienes y que yo estoy seguro que seguirás teniendo pero que la vida no solo se trata de vivirla se trata también de utilizarla y de formar parte de ella sé parte de tu propia vida te espero dentro de 15 días el jueves 14 de julio en donde vamos a tener un tema que se llama llámame llámame anticuado ese va a ser el tema que vamos a tratar dentro de 15 días recuerda de hoy en 8 es un espacio que estoy dejando para ti y para tu atención luz sonido y movimiento te mando un abrazo y un beso y agradezco infinitamente todos los comentarios que veo que fueron muchísimos los agradezco infinitamente y en un rato más me voy a poner a contestar absolutamente todos esos comentarios los cuales los honro los valoro y los agradezco y los agradezco gracias por acompañarme gracias por permitirme estar así sea a la distancia y a través de la pantalla pero estar contigo gracias y un beso y un abrazo adiós y un abrazo y un abrazo y un abrazo